Nuestros corazones Insaciable sol Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que bebe Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su grande amor Con brazos abiertos nos recibe hoy Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que bebe Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Tal y como somos, nos amamos Hoy nos acercamos sin temor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que bebe Él es el agua que bebe Nunca más tendremos sed Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Nunca más tendremos sed Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar